Música Gracias por ver el video ¿Como vio su ojo el lagarto? ¿Lo viste? Es un cocodrilo ¿Lo viste como vio su ojo? Es muy despierto Sí Mira las capibaras están mirando ¿Y estos curiosos que hacen aquí? No, ya se movió Se despertó Ya me han dado miedo ¿Como vio? Uh-huh ¿Como vio? Hacete